Dé-lo, lé-lo, like Dé-lo, lé, ló, like Lo, 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 lo What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Qué me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Mi corazón no te regaí, se vuelve ateo Y tengo novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Anda haciendo fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nanana de la canana de la canana de la me hace Ram, pam, 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 pa' Ram, pam, 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 pa' Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, porque Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora, eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a perrear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Lutray, súbelo, 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 súbelo,ücks, ruISS, ruivos, ruivos, ruivo, ruivos, ruivos, ruivi, ruivos, ruivos Mostrac пятьлом people, unРutee, The Lutida, The Lutida, The Lutida Radio Campe vem, miranda, Shono 엄마, ம, scheme my California Homero sol 행복ato Mariošek no accelerate, I miss you ever make true